A ver, otro gran aporte, desde mi punto de vista avance, pero ya tú nos dirás, tiene que ver con el derecho colectivo, con una vida sindical que venía también, me atrevo a decirlo así, de muchos vicios, pues hasta de corruptelas, Jorge, venía la vida laboral, sindical, pues, sindical, en México, caramba, no era modélica, creo yo. ¿Lo percibes como un avance? ¿Lo estimas positivo lo que se ha dado en materia de derecho colectivo del trabajo? Sí, lamentablemente veníamos de un escenario, de un paraíso, en el cual existían indebidamente estos contratos colectivos de trabajo de protección, que si bien es cierto, algunos eran más tranquilos, que eran nada más para que no te contaminara otro sindicato, pero otros hicieron un negocio absoluto. Y todo era... Pero un negocio incluso para las cúpulas dirigentes, ¿no? Sí, para el propio sindicato, bueno, para el líder más bien, líderes sindicales. Para los líderes sindicales. Sí, que también hago la acotación, algunos no muy probos, y hay otros que son muy decentes, muy educados y muy profesionales, ¿no? Este... y eso trajo como consecuencia este gran problema. Adicionalmente, se agrega en la reforma la auténtica revisión de los contratos colectivos de trabajo. Y volvemos a las técnicas de medios alternos de solución de controversia. O sea, aquí aprender todo eso para que cuando yo tenga la negociación con el sindicato, la podamos llevar a feliz término. Y luego, pues ya se agregaron otros elementos más, que es el análisis, el pedir la opinión a los trabajadores respecto de esos contratos colectivos de trabajo ya revisados. Ahí sí creo que está causando un poquito de conflicto, en razón de que si yo ya me senté con el sindicato, el sindicato llegó a su máximo, yo, empleador, llegué al máximo, y fuimos sinceros y francos en ello, y pusimos todas las cartas sobre la mesa, luego lo tengo que consultar con la base, y ahí puede haber otros escenarios que ya no están tan al alcance. Y que complican, complican y hacen, pero de una u otra manera es no dejar todo el poder a las dirigencias, que a veces negociaban un poco de espalda a los trabajadores, en beneficio incluso propio, por abajo de la mesa les daban también beneficios, etc. Sí, estoy de acuerdo. Aquí lo que han hecho estos sindicatos profesionales, y estos líderes muy técnicos, que hacen todo su trabajo previo, previo a la revisión, realizan toda la sensibilización con la base trabajadora, y cuando ya lo llevan a consulta, pues es muy coincidente a lo que ya habían aprobado previamente.